lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 24 de marzo primero de samuel capítulo 29 los filisteos reunieron a todas sus tropas en afek los israelitas por su parte acamparon junto al manantial que está en geserrel los jefes filisteos avanzaban en compañías de cien y de mil soldados seguidos de akis y de david y sus hombres y estos hebreos que hacen aquí preguntaron los generales filisteos akis les respondió no se dan cuenta de que este es david quien antes estuvo al servicio de saúl rey de israel hace ya más de un año que está conmigo y desde el primer día que se unió a nosotros no he visto nada que me haga desconfiar de él pero los generales filisteos enojados con akis le ordenaron despídelo que regrese al lugar que le diste no dejes que nos acompañe en la batalla no sea que en medio del combate se vuelva contra nosotros qué mejor manera tendría de reconciliarse con su señor que llevándole las cabezas de estos soldados acaso no es este el david por quien danzaban y en sus cantos decían saúl mató a sus miles pero david a sus diez miles ante esto akis llamó a david y le dijo tan cierto como que el señor vive que tú eres un hombre honrado y me gustaría que me acompañaras en esta campaña desde el día en que llegaste no he visto nada que me haga desconfiar de ti pero los jefes filisteos te miran con recelo así que con mis mejores deseos vuélvete a tu casa y no hagas nada que les desagrade pero qué es lo que he hecho reclamó david que falla ha visto su majestad en este servidor suyo desde el día en que entré a su servicio hasta hoy por qué no me permite luchar contra los enemigos de mi señor y rey ya lo sé respondió akis para mí tú eres como un ángel de dios sin embargo los generales filisteos han decidido que no vayas con nosotros a la batalla por lo tanto levántense mañana temprano tú y los siervos de tu señor que vinieron contigo y váyanse con la primera luz del día así que al día siguiente david y sus hombres se levantaron temprano para regresar al país filisteo por su parte los filisteos avanzaron hacia jezerrel primero de samuel capítulo 30 al tercer día david y sus hombres llegaron a ciclaj pero se encontraron con que los samaricitas habían invadido la región del negev y con que luego de atacar e incendiar a ciclaj habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el más grande hasta el más pequeño sin embargo no habían matado a nadie cuando david y sus hombres llegaron encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas hijos e hijas habían sido llevados cautivos david y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas también habían caído prisioneros dos esposas de david la jezerrelita a jinoán y abigail la viuda de naval de carmel david se alarmó pues la tropa hablaba de apedrearlo y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas pero cobró ánimo y puso su confianza en el señor su dios entonces se le dijo al sacerdote aviatar hijo de ajimelec traedme el efod tan pronto como aviatar se lo trajo david consultó al señor ¿debo perseguir a esa banda? ¿los voy a alcanzar? persíguelos le respondió el señor vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos david partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de besor allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo así que david continuó la persecución con los 400 hombres restantes los hombres de davide se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a david le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo y dos tortas de uvas pasas pues hacía tres días y tres noches que no había comido nada en cuanto el egipcio comió recobró las fuerzas ¿a quién perteneces? le preguntó david ¿de dónde vienes? soy egipcio le respondió esclavo de una malecita hace tres días caí enfermo y mi amo me abandonó habíamos invadido la región sur de los quereteos de judá y de calep también incendiamos y clag guíanos a donde están esos bandidos le dijo david júreme usted por dios suplicó el egipcio que no me matará ni me entregará a mi amo con esa condición lo llevo a donde está la banda el egipcio los guió hasta los amanecitas los cuales estaban dispersos por todo el campo comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de judá david los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente los únicos que lograron escapar fueron cuatrocientos muchachos que huyeron en sus camellos david pudo recobrar todo lo que los amanecitas se habían robado y también rescató a sus dos esposas nada les faltó del botín ni grande ni pequeño ni hijos ni hijas ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado david también se apoderó de todas las ovejas y del ganado la gente llevaba todo al frente y pregonaba este es el botín de david luego david regresó al arroyo de besor donde se habían quedado los doscientos hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo ellos salieron al encuentro de david y su gente y david por su parte se acercó para saludarlos pero entre los que acompañaban a david había gente mala y perversa que reclamó estos no vinieron con nosotros así que no vamos a darles nada del botín que recobramos que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vaya no hagan eso mis hermanos les respondió david fue el señor quien nos lo dio todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos había atacado quien va a estar de acuerdo con ustedes del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla aquel día david estableció esa norma como ley en israel la cual sigue vigente hasta el día de hoy después de llegar a siclaj david envió parte del botín a sus amigos que eran ancianos de judá con este mensaje aquí tienen un regalo del botín que rescatamos de los enemigos del señor recibieron ese regalo los ancianos de betel ramot del negev hatir aroer sifmot estemoa racal las ciudades de jaramel las ciudades genitas de jormá corazán atac y hebrón y los ancianos de todos los lugares donde david y sus hombres habían vivido primero de samuel capítulo 31 los filisteos fueron a la guerra contra israel y los israelitas huyeron ante ellos muchos cayeron muertos en el monte guilboa entonces los filisteos se fueron en persecución de saúl y lograron matar a sus hijos jonatán abinadab y malquisúa la batalla se intensificó contra saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas al verse gravemente herido saúl le dijo a su escudero saca la espada y mátame no sea que lo hagan esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo de modo que saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella cuando el escudero vio que saúl caía muerto también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él así en un mismo día murieron saúl sus tres hijos su escudero y todos sus hombres cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y del jordán vieron que el ejército de israel había huido y que saúl y sus hijos habían muerto también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron y se dieron a la fuga así fue como los filisteos las ocuparon al otro día cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres encontraron a saúl y a sus hijos muertos en el monte guilboa entonces lo decapitaron le quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el pueblo sus armas las depositaron en el templo de la diosa Astarté y su cadáver lo colgaron en el muro de Betzán cuando los habitantes de Jabez de Galad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con saúl los más valientes de ellos caminaron toda la noche hacia Betzán tomaron los cuerpos de saúl y de sus hijos y luego de bajarlos del muro regresaron a Jabez allí los incineraron y luego tomaron los huesos y los enterraron a la sombra del tamarisco de Jabez después de eso guardaron siete días de ayuno